En la rueda de prensa que se desarrolló en las instalaciones de los gimnasios S-Sport del Hotel Mercure estuvieron junto al Edil el presidente de la entidad Álvaro Orduña, el director comercial de la marca Manuel Benítez y el director del hotel, también patrocinador del club Jesús Benítez. La empresa Provex, que a través de su producto Enerdrink dará soporte durante dos temporadas al club algecireño, fue la protagonista. El presidente de UDEA Álvaro Orduña agradeció la presencia del concejal de deportes declarando que este año quieren consolidar al equipo y para ello necesitaban la ayuda y el apoyo tanto del ayuntamiento como de las instituciones así como el de los patrocinadores que apoyan esa temporada. El club se llamará Enerdrink UDEA, como hemos hablado es uno de los que va a aportar y tanta importancia tiene él como el que más pequeño nos está ayudando y quizás pues lleguen esos pequeños que también queremos nosotros que vengan con nosotros a colaborar. Pero sí que estamos muy agradecidos a Manuel y a Jesús porque son una gran ayuda para el club para poder seguir este camino que creemos que es el año de asentarnos en la categoría de llevar el club de UDEA a lo más lejos posible, siempre con buenas noticias. Manuel Benítez, director comercial de Provex, habló de unos productos que se venden en más de 70 países y este año han decidido aumentar la presencia comercial en España y hacerlo en su tierra apostando por el deporte de Algeciras. Hemos empezado por apoyar al equipo de baloncesto porque bueno, tenemos muchas amistades en el equipo y bueno, al ser una empresa campo-gibro-altareña pues queremos apostar por el deporte local. Aún así, queremos seguir apostando por el deporte local, no solo por el baloncesto, nos gustaría también seguir apoyando al balonmano, al fútbol y en general a todos los deportes de la zona, no solo de Algeciras sino también de la línea, de Tarifa, Jimena, Castellar, todo lo que son deportes del campo de Gibraltar. Jesús Benítez, director del Hotel Mercurio, aseguró en su turno de palabra que renuevan este año el compromiso con UDEA y Francisco Javier Rodríguez Ross, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Algeciras, dio la bienvenida y deseó suerte a Álvaro Orduña en su etapa como presidente de UDEA. Darle la bienvenida y desearle muchísima suerte a Álvaro Orduña como presidente, en esta andadura como presidente de UDEA, por supuesto no tengo la menor duda que va a cumplir los objetivos porque está rodeado, tiene mucha experiencia en el mundo del baloncesto, está rodeado de un gran equipo que le avala y esperemos que ese equipo junto con el staff técnico, con Javier Maya, esté dando esos buenos resultados que hicieron vibrar el pabellón ciudad de Algeciras como el año pasado. Deseo muchísima suerte en este año y por supuesto animar a las pequeñas empresas del campo de Gibraltar que bien con una aportación grande o pequeña, no tengo la menor duda, que Álvaro ajustará la necesidad a esa aportación y muchísimas gracias a todos vosotros por acudir y bienvenidos a este nuevo año, a esta andadura.